El Papa Francisco ya se encuentra de regreso al Vaticano tras su gira por Sri Lanka y Filipinas. El pontífice ofició una misa en la capital de Filipinas este domingo, calificada como el mayor evento papal de la historia. Entre 6 y 7 millones de personas estuvieron presentes. Un coro de mil miembros y una orquesta de 120 músicos amenizaron la ceremonia de dos horas, en las que se utilizaron varios idiomas regionales para reflejar la diversidad de la cultura del país. Francisco habló a los presentes sobre lo que considera lo más importante de la vida. ¿Cuál es la materia más importante que tienen que aprender en la universidad? ¿Cuál es la materia más importante que hay que aprender en la vida? ¿Cuál es la materia más importante que hay que aprender en la vida? Aprender a amar. Aprender a amar. Y este es el desafío que la vida te pone a vos hoy. Aprender a amar. Y este es el desafío que la vida te ofrece. Ante el constante grito de Viva Lolo, Kiko o Abuelo Kiko, como han apodado los filipinos al Papa, el mismo pontífice se preguntó de dónde provenía tanta energía de la gente. A lo que él mismo se contestó, son felices y entusiastas. Esta gira ha estado salpicada de instantes espontáneos, fuera de la agenda del Papa, como ya es típico de Francisco. Uno de los momentos más emotivos de esta jornada fue cuando la vocecita de una niña de 12 años irrumpió en el corazón del Papa y le preguntó. Muchos niños fueron víctimas y pasaron por cosas malas como las drogas y la prostitución. ¿Por qué Dios permite que esto suceda, incluso si los niños no hicieron nada mal? ¿Y por qué es que solo muy pocas personas nos ayudan? El Papa visitará Bolivia en julio en una gira que lo llevará también por Paraguay y Ecuador, informó el presidente boliviano Evo Morales.